A ver, Ana, di algo. No que sonrías, que digas algo. Ah, vale. Digo algo. Algo. A mi señal sangre y humo. Sáncre y humo, dime. Espera uno. ¿Qué tal, Raquel? Algo, otra que dice algo. Ximena, di algo. Que soy hombre, que estoy aquí en el campamento. ¿Sabías? ¿Sabías? En el campamento no, en el campus. No, en el Canal Plus. En Repsol. Eso no tuvo gracia. Pero todavía sigues. Sí, sí, te gusta. Sí, vamos. Bueno, pues... Saluda, Jimena. Saluda, Lesslie. Estamos cansados, queremos llegar. Pero si ya lo has dicho tú, ¿qué pasa? Saludadito, Salomando es a Pablo, por Dios.